Los 30 segundos nada más, va a venir el segundo de Colón Centro de Alfredo Ramírez, la bocha va a terminar pasando a Nieto Pero aparece Germán El Pirulo Rivarola para reivindicarse por la jugada del penal Y con este zurdazo pone el 2 a 0 para Colón Rivarola no pudo desde los 12 pasos